En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró que existe preocupación por el incremento de vuelos charter a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Haití, Cuba y otros países hacia Estados Unidos. A la vez aseguró que exploran las consecuencias para quienes facilitan la migración irregular. La dictadura sandinista ordenó que la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, nacida de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, convoque a todos los jóvenes a matricularse para las carreras que ofrecerá para 2024. De esta forma, el régimen se da por vencido en la continuidad académica de los estudiantes de la confiscada UCA e iniciará clase supuestamente el 15 de enero. El rector designado por la dictadura Alejandro Yenet aseguró en una conferencia de prensa que las prematrículas se llevarán a cabo del 27 de noviembre al 6 de diciembre. La dictadura sandinista, a través del Ministerio de Gobernación, MIGOV, canceló la personería jurídica a 26 organizaciones sin fines de lucro por medio de dos decretos ministeriales, entre ellas American Nicaraguan Foundation, la cual pertenece a una parte de la familia Pelas. También entre las organizaciones se encuentran ONGs evangélicas y la Fundación Visión Mundial Nicaragua, subsidiaria de la internacional World Vision. La crueldad y la violencia contra las mujeres volvió a darse en Nicaragua con el femicidio de la joven Libis Vargas López, de 19 años, quien fue quemada viva por su pareja Juan Manuel Rivas Brown, de 32 años, en el municipio de Guaslala, en la costa Caribe Norte. El femicidio ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana del domingo cuando la pareja discutía en su casa de habitación. El femicidio encerró a su víctima en una habitación y la roció de gasolina para quemarla viva. Y en el ámbito internacional, las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones benéficas internacionales han emitido una inusual declaración conjunta pidiendo un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Durante casi un mes, dice la declaración, el mundo ha estado observando la situación que se desarrolla en Israel y el territorio palestino, ocupado con conmoción y horror ante el creciente número de vidas perdidas y destrozadas, aseguró. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Muchas noticias durante el fin de semana. Impresionante cómo se acumula noticia durante el fin de semana. Mario Bruno, Mario Bruno está esperando que usted resuelva su problema de vehículo con él. Acaba de llegar a los Estados Unidos con el parol humanitario y necesita un auto. Nuevo o usado. Mario Bruno le ayuda a resolverlo aun cuando usted no tiene historial de crédito, no tiene social, no tiene permiso de trabajo, pero tiene un pasaporte y tiene el dinero. Entonces comuníquese con Mario Bruno porque él le va a ayudar a resolver este problema. Nosotros le garantizamos que así va a ser. Asesoría de primera categoría. Le manda el vehículo a donde usted lo necesite. 786-352-9209. Ese es el teléfono que debe marcar para que Mario Bruno le ayude a resolver su problema de auto. Quiero comenzar con esto que es una cuestión farandulera, pero me llamó la atención enormemente que varios medios de comunicación independientes, no nos tiramos cuenta, digo no nos tiramos cuenta porque yo soy parte de ese grupo de medios de comunicación, no publicamos nada nosotros, pero vi a los otros medios y dije, no nos dimos cuenta acaso que esta portátil que llevaron a despedir a la Miss Nicaragua es una portátil zapa de la dictadura sandinista y no es porque yo crea que la joven no tiene simpatía, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso, porque puede tener la simpatía que se quiera ella, Chaymice Palacios, pero me voy por la lógica, me voy por la lógica porque quien en Nicaragua, amigos y amigas que nos ven, quien en Nicaragua puede aglomerarse de esta forma con banderas azules y blancos sin que pase nada. Me disculpan y de nuevo, no es una animadversión con la joven porque tiene derecho a participar en lo que quiera, ir donde quiera, pero de nuevo, además en el aeropuerto, que se aglomere la gente de esta forma y que no haya ni un policía tratando de poner orden con banderas azules y blancos ahí, perdónenme, y sé que algunos colegas creen que nada tiene que ver, pero yo sí estoy seguro que esto es una portátil sandinista que llegó ahí a hacer el mate, como decimos, porque definitivamente nadie, nadie en Nicaragua con tres dedos de frente y con su olfato afilado o medianamente afilado puede creer que esto es una portátil espontánea, que todos se dieron siete en el aeropuerto, además en el aeropuerto no puede haber iluminaciones de este tipo, van a terminar la aérea y resulta pues que llegó la joven, de nuevo contra ella no tengo absolutamente nada, no la conozco, ni me interesa conocerla tampoco, pero perdónenme, perdónenme, esto no es una, no es una, no es un, 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 un acción convocada ahí y que todo el mundo llegó sin ningún problema, esto es algo montado por la dictadura para que algunos crean que las cosas están tranquilas en el país, que es parte de la normalidad y que hasta las mises llegan a despedir los nicaragüenses al aeropuerto con banderas azul y blanco y no pasa nada, perdónenme, de nuevo, con esta joven no la conozco, Cheney Palacio, no sé quién es, pero lo que sí sé es que esto no es algo espontáneo. Bueno, Doña Deikel, por favor, la escucho, la escuchamos, ya Don Deikel está mejor para los que preguntan, ¿verdad? Va, va, va mejorando, todavía no está al 100, dígame. Sí, sí, buses para recoger a los CPC en los barrios, los CLS, los secretarios de, todo eso es, perdón, de nuevo, o sea, y sé que algunos deben decir que barbaridad, yo no dudo que la joven tenga alguna simpatía de la gente, de alguna gente, pero que vayan al aeropuerto, esta cantidad de personas con banderas azul y blanco en un país que está sitiado y que en la bandera azul y blanco es simplemente símbolo de oposición y le crea animadversión a los dictadores, perdónenme, perdónenme, pero yo no me lo trago. Si algunos colegas creen que esto es espontáneo, yo lo respeto, pero definitivamente yo no me lo trago. Pan y circo, más circo que pan, en Nicaragua falta el pan, hay más circo, en Nicaragua falta el pan. Ahí está el circo para arriba y para abajo tratando de, con conciertos, con esto, con aquello, con llevar a la misa y llevar unas banderas y pegarle gritos y decirle a Dios que te vaya bien para El Salvador. Por favor, por favor, ¿quién puede hacer eso? Y por eso es parte de tratar de decir, bueno, imagínate cómo está la represión, dicen algunos sapos, que lleguen al aeropuerto a despedir a la misa Nicaragua, que va a misa Universo, con banderas azul y blanco. ¿Cuál represión? Es parte del show que monta la dictadura y yo, pues, de nuevo le pido disculpas a esta joven, no la conozco, no la tengo, ojalá que le vaya bien, tiene derecho a aspirar, a participar, lo que quieran, pero ese cuento del aeropuerto, yo no me lo trago. ¿Ustedes lo creen? Yo no lo creo, definitivamente que no lo creo. Bien, por otro lado, hace cínica el viernes despotricó en contra de los medios de comunicación que a diario informamos a la población sobre sus mentiras y las tropelías del régimen. Además, se soltó contra opositores, dijo que las mentiras tienen patas cortas, ella es una mentira con patas largas y flacas, pero al final las terminamos descubriendo. Escuchemos a la amargada criminal sin cobollos, suelta en contra de los medios de comunicación. La mentira tiene patitas cortas, el odio no pasa, el desamor no pasa, la difamación no pasa, la calumnia no pasa, pero sobre todo la mentira, que enfrentada a la verdad no tiene ninguna fuerza y ningún sentido, es precariedad total, precariedad espiritual, es falta de alma. Bueno, pero cuando vos, además las publicaciones estúpidas, porque solo un estúpido, una persona que no tiene inteligencia ni sensibilidad, que no tiene inteligencia emocional o espiritual, que no tiene sensibilidad alguna, puede pretender que alguien les crea algo de lo que dicen. Bueno, pareciera ser que a esa cínica le están provocando mucha molestia las publicaciones que la gente ve, que la gente oye y lee, porque son la verdad de lo que ocurre. Y parece que a ella no le gusta que la gente vea medios de comunicación, lea medios de comunicación y se informe con medios de comunicación de verdad, profesionales, que no tienen ningún problema en contar las cosas tal cual son. Por eso es que habla de publicaciones estúpidas, nadie más estúpida que ella, que se ha creído la faraona, la emperatriz de Nicaragua y que en algún momento eso le va a costar tanto que sus hijos y sus nietos van a terminar pagando los platos rotos de tanta barbarie que han cometido. Siguió ella flamígera, hepática, despotricando contra todo lo que se le antojó, precisamente porque cuando uno informa de lo que está pasando en la Corte Suprema de la Dictadura, la barrida que ella está ordenando con la venia de Ortega y la gente lo ve, pues dice hombre, qué mujer más malvada, eso de mamá culebra no le queda grande. Y defendemos el derecho a vivir tranquilos, a movilizarnos de un lado a otro, imagínense, los criminales de los tranques, ahora son ángeles, dicen ellos, dicho por ellos mismos, nadie les cree, nadie les cree, nada, gracias a Dios, bendiciones, cómo les duele a algunos que digamos que estamos bendecidos, claro que estamos bendecidos y el que no lo quiere ver es porque vive en la oscuridad y aquí nunca más la oscuridad y menos la oscuridad espiritual de esos algunos que desde el odio se volvieron animales, porque seres humanos no pueden ser, se volvieron animales y hermano contra hermano nos querían. El animal murió, hablando de animales, impresionante esta malévola y criminal mujer, esta rencorosa y vengativa Cleopatra nicaragüense que cree que es eterna y que la vida le va a alcanzar más allá de lo natural, pobre mujer, le está doliendo lo que decimos, le está calando a la gente y ella sabe que le está calando, por eso despotrica, por eso riñe con el espejo cuando se ve, porque esta imagen que es la que ocupamos para los audiogramas y que es la que mejor la representa, ustedes ven a esta mujer, o sea, esta mujer viéndose al espejo, ve lo espantosa que es y comienza a hablar de lo espantoso que está viendo, esto es un reflejo y ella comienza a decir todo lo que ve, ella comienza a describirse a ella misma, animal, sin alma, desalmada, estúpida, todo eso es ella, así lo hace. Yo quiero felicitar a los colegas de los medios de comunicación, estamos haciendo un buen trabajo a los medios de comunicación independientes, le duele hasta lo más profundo lo que hacemos, esa es la mejor muestra, esta verborrea flamígera, así lo demuestra, doña Dickel. ¿A quién? Pues yo no, a ver, yo no, yo no odio a Césarica, pero tampoco la quiero, ¿eh? Ella dice que nos queríamos todos, yo, bueno, sacame de esa lista porque no me interesa en lo más mínimo tal cosa, pero bueno, así estaba de incendiaria la criminal del Carmen el pasado viernes. Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, quien se encuentra en el exilio, emitió este comunicado indicándole a los originarios de la zona de la Costa Caribe que quedan 90 días para que las comunidades se manifiesten con cartas, con pronunciamientos y acciones ante el Fondo Verde, a quien la dictadura le sigue insistiendo que le desembolsen 115 millones de dólares. Dice Ruiz que hay que hacerle ver a los directivos del Fondo Verde que las consultas, entre comillas, que hicieron no son más que una fachada y una simulación, que la gente realmente no fue consultada. Este es un mensaje para comunitarios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Soy Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos y presidente de Fundación del Río. El día 4 de octubre, el régimen de Ortega Murillo presentó un informe del proceso de consultas en territorios indígenas y afrodescendientes para poder liberar los 116 millones de dólares que ha solicitado ante el Fondo Verde del Clima. Sin embargo, este proceso de consulta fue una simulación y no cumplió con las normativas internacionales de consulta libre, previa e informada en sus territorios. Ahora, la Secretaría del Fondo Verde del Clima tiene hasta el 1 de febrero del año 2024 para tomar una decisión definitiva del proyecto Bioclima. Aún quedan 90 días para demostrar todas las violaciones a sus derechos territoriales. Le invitamos a las comunidades a pronunciarse y enviar comunicaciones directas a la Secretaría del Fondo Verde del Clima sobre estas violaciones. Un abrazo y reiteramos nuestros compromisos con sus territorios y sus comunidades. Es lo que decía Amaru Ruiz y hay que tomarlo en cuenta ya en las comunidades del Caribe sobre esta recomendación que hace 90 días quedan de acá en adelante. Recuerde que su sonrisa debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic 105-00 West Flagler Esa es la dirección 305-223-7766 El Dr. Maxwell Cárdenas y su equipo lo esperan para que su sonrisa esté sana, esté saludable y usted la pueda mostrar siempre, siempre plena y orgullosamente. 105-00 West Flagler 305-223-7766 El Chelevis y Avilés andaba en China el fin de semana participando en el décimo foro Shang Shang de Beijing 2023 en el que nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace en el que nuevamente se puso como un felpudo como una alfombra en donde los chinos se limpian la caca de los zapatos de perro y ofreció el país como plataforma para que cualquiera de los enemigos de los Estados Unidos lo utilice cuando se le ocurra. En el discurso que brindó este criminal uniformado dijo que hora de reflexionar profundamente para saber diferenciar entre el camino tormentoso transitado a lo largo de la historia donde naciones con mucho poder han hecho uso del mismo para imponer sus intereses en detrimento del desarrollo de los pueblos. Sabemos que la inmensa mayoría conocen cuál es el mejor camino o ruta a transitar para no seguir dando lugar a un mundo injusto de desarrollo desigual, de agresiones, guerras, desestabilizaciones, depredación saqueo de recursos naturales y donde los países desarrollados mantienen inalterables conductas imperialistas coloniales y de imposición de políticas y acciones unilaterales violentando el derecho internacional. Se están dando cambios con una visión transformadora de un mundo multipolar que será elemento vital para relaciones internacionales el crecimiento y desarrollo de la humanidad dejando atrás políticas y prácticas hegemónicas impuestas como parte de un concepto de orden mundial ya agotado. Ese nuevo orden mundial basado en la multipolaridad destacamos la evolución y avance de los BRIC no únicamente para el desarrollo de intercambios económicos, financieros y comerciales sino con miras a ampliar esta colaboración en materia de seguridad para mantener la estabilidad y la paz tan necesaria en el mundo. Potencias que ubican en su análisis como principales amenazas a sus intereses económicos a la República China, a la Federación Rusa, a Irán, a Corea del Norte sin descartar que para el 2024 incluyan en la lista a países que buscan formar parte de los BRIC en tal sentido no descartamos en el corto o mediano plazo que otras regiones del mundo puedan verse amenazadas por el fortalecimiento de asociaciones en materia de seguridad y en defensa con Estados Unidos que en vez de contribuir a la seguridad y a la paz mundial generen inestabilidad en distintas regiones del planeta atentando contra su estabilidad y pregonando como objetivo de dichas alianzas contrarrestar la influencia china. Es bajo esta estrategia nociva dice el Chele Business en su discurso que se adjudican el derecho de incentivar procesos de desestabilización financiar y desarrollar campañas de desinformación con falsas acusaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos las cuales emplean como justificante para aplicar las mal llamadas sanciones contra nuestra nación. agradezco nuevamente y felicito a todas las autoridades de la República Popular China por la exitosa organización de este foro aquí viene la parte en la que estamos listos todos los nicaragüenses en nuestro territorio enfatizando nuestra firme voluntad de cooperar con cada uno de los esfuerzos realizados para alcanzar coordinadamente un mundo multipolar en aras del desarrollo de las naciones y la búsqueda constante del mayor anhelo de nuestros pueblos la paz. Es decir, le dicen a Irán, le dicen a China, le dicen a Corea del Norte, le dicen a Rusia aquí estamos nosotros aquí está el ejército de la dictadura de Nicaragua hágan lo que quieran con nosotros aquí estoy, yo soy un soldadito un simple soldadito que va a obedecer lo que ustedes le digan al comandante y yo le voy a decir a mí a mi gamberro que tenemos que obedecer sí señor a eso fue el Chelevisne a China a ponerse como alfombra para que le pasen encima y para que se limpia la inmundicia sobre él así, así de vergonzoso es lo que hace este criminal con uniforme Félix Maradiaga que trabajó en el Ministerio de Defensa tiempo atrás consideró desafortunada e imprudentes las palabras del criminal Chelevisne Avilés porque se alinea con Rusia y con China en un momento de alta combustión global escuchemos ya en declaraciones anteriores en relación al vínculo del ejército con Rusia le hemos escuchado repetir el guión que desde Moscú se ha escrito para ser replicado por los aliados de Putin que además es un criminal de guerra en otra época esperaríamos del jefe del ejército prudencia institucional para evitar asociar al ejército con la peligrosa polarización global pero más bien alineado con la retórica de la pareja dictatorial Ortega Murillo el general Avilés insinúa que el ejército ya ha tomado partido en el conflicto global que se vive entre el bloque antioccidental presidido por China y Rusia contra las democracias de Europa y de Estados Unidos se trata dijo Maradiaga de un actuar irresponsable de parte del chelevis ni Avilés pues mete a Nicaragua en una especie de guerra fría 2.0 estamos viendo poco a poco el irresponsable involucramiento de las fuerzas armadas de Nicaragua en una nueva guerra fría en un potencial conflicto global al cual Nicaragua no debería pertenecer el mundo vive momentos bien peligrosos y lo mínimo que esperaríamos del jefe del ejército es prudencia y aprendizajes sobre los altos costos en vidas inocentes que ya le tocó pagar una vez a Nicaragua por involucrarse en otra guerra fría la comandancia del ejército se ha convertido en una institución lamentablemente aduladora de fuerzas imperialistas y colonialistas como la de China que lanza sobre Taiwán graves amenazas o como la de Rusia que lleve en este momento una invasión ilegal sobre territorio de Ucrania es lo que decía Félix Maradiaga sobre el criminal con uniformes sancionados por Estados Unidos el chele business Avilés que no es otra cosa más que un guardaespaldas que un gamberro que ambicioso de todo lo que ha logrado a través de servirle a los Ortega Murillo abraza su suerte y la del ejército a la suerte de los criminales que usurpan el poder en Nicaragua dele me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy importante por eso les agradecemos que nos acompañen en cada una de nuestras dinámicas extrañamente doña Díquel desaparecieron las redes sociales de la conferencia episcopal de Nicaragua no existen usted busca las páginas electrónicas de la SEM y no están aquí está lo que uno se encuentra cuando trata de en el X algo salió mal no está tampoco en Facebook dicen que es que dejaron de pagar el hosting y que la pregunta que yo me hago llega el diario de la prensa que hablaron con un tal Lázaro que es el que está encargado de la arquidiocese de Managua de las redes de arquidiocese de Managua que no sabía nada que que él se encarga nada más de la arquidiocese es decir anda siguiendo al cardenal de un lado para otro y que él no sabe nada de la conferencia episcopal de Nicaragua le preguntaron también a monseñor Carlos Enrique Herrera el presidente de la conferencia episcopal y dijo que no sabía nada entonces uno dice a ver la conferencia episcopal de Nicaragua la SEM en facebook twitter en equ solamente el arquidiocese de Managua quedó y el tal Lázaro es el que la el que dice que la que le está encargado de eso que por lo demás no podía decir nada entonces una de dos si dejaron de pagar el servicio pues que mal no que mal me podrían decir es que están congeladas las cuentas yo les aseguro que las cuentas del cardenal Brenes no están congeladas yo se lo aseguro que no están congeladas las del las personales no están congeladas y por tanto si quisiera tener las redes activas pues debería desembolsar un poco o pedirle a su hermana que trabaja en una entidad del estado pues que le ayude con algunos centavos para pagarla en el inturo trabaja la hermana del cardenal debería pedirle algunos centavos para decirle mira hermana pues estoy un tanto alcanzado de plata y me gustaría que las redes sigan funcionando eso en el extremo o lo otro es doña Díquel desinterés no nos metamos más a problemas eso de las redes es demasiado complicado no ahí dejémoslo hay que se mueran con el tiempo la gente se le va a olvidar digo yo ¿verdad? digo doña Díquel no pero es que a ver una cosa es el cuestionamiento de los medios porque me dice doña Díquel es para que digan que los medios no lo cuestionen a él que no está publicando lo que pasa pero es que cerrar dice doña Díquel a lo mejor es que la estrategia es que los medios dejen de ver que no publica lo que está pasando con la iglesia católica que no se refiere en nada a esto pero desaparecerlas por completo por lo menos creo yo ¿verdad? que la eucaristía de una u otra parroquia deberían de estar ahí ¿no? pero bueno desaparecieron las redes no hay nadie que dé una explicación real de lo que está pasando si es por falta de plata les aseguro que ya hacen una colecta como una ofrenda ¿verdad? para pagar las redes de la conferencia episcopal seguramente que los parroquianos de cualquier parte del país van a decir aquí está ¿ah? o pero si no hay interés pues simplemente se dejan así y ya está no hay no hay no hay para qué meternos en más problemas de los que ya tenemos y dejemos eso que esté hay que se muera no nos interesa que vaya que haya más información sobre esto triste ¿no? triste que vaya que vaya en ese camino el tema de la información en el caso de la conferencia episcopal de Nicaragua la unidad nacional azul y blanco dice que la factura de la dictadura no se destina al interno y que es momento de reaccionar veamos la dictadura Ortega Murillo persigue judicializa y secuestra no sólo a opositores sino también a funcionarios que han sido sus cómplices una clara muestra que la represión ejecutada por el régimen pasa factura a todos los trabajadores públicos en todos sus niveles son más débiles cada vez están más solos que nunca desesperados y paranoicos el terror se ha apoderado de ellos presionando a sus colaboradores de más alto nivel trabajador ético del estado nicaragüense es momento de recapacitar todas y todos merecemos un país para vivir y trabajar en verdadera paz un país libre próspero con justicia democracia y futuro es lo que decía la unidad nacional azul y blanco en su mensaje sobre lo que está haciendo la dictadura a lo interno el encargado de negocios de la embajada de eeuu en haití eric srmeyer envió un mensaje oiga bien a los haitianos que van para nicaragua viajando en búsqueda de que la dictadura les permita en el negocio que se tienen que es bien lucrativo viajar por todo el territorio nicaragüense para llegar a honduras y buscar cómo alcanzar la frontera de los estados unidos veamos el mensaje en su cuenta de twitter o en su cuenta de x aquí está encargado de negocios a migrantes haitianos que viajan a nicaragua para intentar ingresar a estados unidos instando a utilizar las vías legales como es el caso del parol veamos el video ahora a lo moingo en que fomación importante para me partagé a ve o si wap envisaje a la nicaragua poca voyaje para voces terrestres para entrer en un país états un igual tan pri feyonti réfléchir voyaje esa pas certain li que te en pil cob epil y gué en pil dang n ap te poté tout mundo y o quimbe que intentan entrar ilegalmente en el país de los Estados Unidos. Y luego, los ciudadanos no tienen el derecho para entrar en el país de los Estados Unidos. No hay un poco. Los ciudadanos haïtiens tienen otra forma, que es mejor, que tienen más seguridad, y más abordable para viajar y ir a los Estados Unidos en el programa CHNV. Lo que es el programa Biden. Todos los ciudadanos hacen un viaje peligroso. Cuando han viajado varios países, han no conocido. Y luego, la decepción captó. Después, han terminado por toda la economía y riscó la vida. Recuperar el tráfico de los hombres ilegales y abusar de los inmigrantes y los mismos de los volantes. Todos los hombres han cometido una agresión y violencia sexual y perdieron la vida. No tenemos nada que ver en el mundo. 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 El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental compartió en su cuenta de X esto que dice que es altamente preocupante el aumento de los vuelos charter que la dictadura contrata. Este es un negocio de Laureano, de Payo, de los Ortega Murillo. Contratan aviones para que desde Haití trasladen a la gente hacia Nicaragua. En Nicaragua tienen su red de gente que lo lleva hasta Honduras. Es un negocio lucrativo absoluto y total. Hay una cantidad de haitianos que dicen no nos dieron nada, ningún documento, solo pagamos en el aeropuerto por pasar, nos llevaron a un lugar, nos montaron en un bus y nos fuimos a la frontera. Es un negocio redondo el que se tiene. Entonces Brian Nichols en su cuenta de X vean lo que lo que indicó. Preocupado por informes de aumento dramático en vuelos charters con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares, es decir Haití, hacia Estados Unidos. Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni funcionarios públicos de la dictadura, ni gobiernos cuando existen los gobiernos. Estamos explorando, dijo Nichols, toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular. Seguimos instando el uso de vías seguras y legales, indicó el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, quienes están metidos en el negocio pueden también ser alcanzados por algún tipo de decisión que tome Estados Unidos. Y es evidente que la dictadura de los criminales, los matones, Ortega y Murillo y sus adláteres, están metidos en un negocio redondo, sacándole ventaja y creando un problema acá en la frontera. O mejor dicho, incrementando el problema que hay en la frontera, mandando a más gente para que trate de cruzar hacia acá, hacia los Estados Unidos. Antes de seguir, recordarles que la familia Multiservices de North Miami y de Okeechobee le esperan para que usted resuelva todos sus problemas en un solo lugar. Taxes personales, corporativos, item number, servicios de migración, el tema del parol humanitario. Usted encuentra la mejor asesoría en la familia Multiservices. Todos los problemas que usted tiene los resuelve en un solo lugar. Se sienta en un escritorio, se levanta mal otro y en cada uno de ellos va resolviendo uno a uno sus dificultades. Así que les invitamos a que sea la familia Multiservices quien le ayude a superar cada una de sus dificultades. Bien, Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, este domingo se refirió a aquel pasaje en el cual Jesús hablaba de los escribas y de los fariseos. Pero sobre todo hablaba de la gente que estaba escuchando y que veía lo que hacían los escribas y los fariseos. Sobre todo porque se trataba de gente que decían una cosa y hacían otra. Indicaba el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua que este tipo de personas causan mucho daño. Porque generan frustraciones y además cuando esto se traslada al plano personal hay hipócritas que te dan la mano, que te sonríen, que te hacen saber que te quieren mucho supuestamente y que al voltear hablan barbaries o barbaridades en contra tuya con el objetivo de destruirte. Veamos lo que dijo Monseñor Silvio José Báez. Las personas que no son coherentes y no viven lo que dicen ni cumplen lo que prometen, hacen mucho daño. Socavan la confianza en las relaciones, crean rupturas y malos entendidos, provocan decepciones y frustraciones. Hay muchos ejemplos. Pensemos en los dramas de la infidelidad matrimonial, en donde se dice con la boca te amo, pero con la vida se hace otra cosa. Pues se tiene el corazón en otro sitio o ya ha entregado a otra persona. Otra forma de incoherencia es la hipocresía de quien te asegura con sus palabras su afecto y su amistad, pero que a tus espaldas habla mal de ti, te difama, levanta chismes en tu contra y puede llegar incluso a dañarte. Esta es la doblez que hace daño. Añadió también que los que dicen luchar por la justicia y por los derechos humanos, pero que respetan a quien piensa distinto y que más bien empujan a la gente al sometimiento, también son personas de doble actuar o de doble cara. Incluso hay profesores, maestros que educan en las aulas diciendo una cosa, pero que simplemente borran todo lo que enseñan con su actuar y más bien deforman la mentalidad de a quienes dicen estar educando para el presente y para el futuro. Hay quienes afirman luchar por la justicia y defender los derechos humanos, pero en su vida, en su conducta, y respetan a quien piensa distinto. Actúan con autoritarismo, humillan, excluyen y propician nuevas relaciones de sometimiento, doblez de vida. Hay educadores que enseñan en las aulas, pero con su conducta deseducan a quienes pretenden formar. Se educa más con el ejemplo que con la palabra. Además, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Panagua habló de los revolucionarios, que no revolucionan nunca, o no son de verdad, o no son consecuentes, porque no aceptan nunca sus errores cometidos. Además, habló del cinismo, de los que dicen que son socialistas y solidarios, porque destruyen el entramado social y de solidaridad. En realidad, lo único que conocen es someter a la gente para recibir ayuda, y todavía, después de someterlos, que agradezcan por recibir esa ayuda. Dicen que son el pueblo presidente, pero hablan, piensan por el pueblo, y después destruyen absolutamente todas sus libertades. Hay quienes se autoproclaman revolucionarios, pero que no están dispuestos a revolucionar su corazón. No se plantean transformar sus vidas, pues son incapaces de aceptar los errores cometidos. Y hablando de estas personas que tienen responsabilidades sociales, no podemos dejar de lado el cinismo de los que dicen ser socialistas y solidarios, pero lo que menos hacen es socializar, pues viven encerrados por miedo en sus búnkers. Ni tampoco son solidarios, pues viven destrozando el entramado social. Y todo lo que hacen es para enriquecerse y proteger sus propios intereses y privilegios. Usualmente esta gente cínica dice estar con el pueblo, pero lo que hacen es usar al pueblo como pretexto para tapar sus actos de corrupción. Llegan incluso a hablar y a autoproclamarse pueblo presidente. Pero luego piensan en lugar del pueblo y anulan a este mismo pueblo, impidiéndole ejercer sus libertades fundamentales. Pero también hay, aparte de los cínicos del Carmen, que se encierran en su búnker, dice Monseñor Báez, líderes políticos que quieren servirle al pueblo, sin embargo, están lejos de la gente. No les gusta incluso ser pueblo. Añadió, y aquí se pasó llevando a los mismos sacerdotes, una autocrítica, que hay algunos curas que tienen dobleces en todos los ámbitos de la vida. Hay este tipo de personas que dicen una cosa y que hacen otra. Hay otros líderes políticos que se presentan como dispuestos a ser servidores de la gente y del pueblo, pero viven lejos de la gente y con su estilo de vida demuestran que ni siquiera les gusta ser pueblo. Tantas veces, desgraciadamente, también los mismos sacerdotes predicamos la caridad, pero en la vida somos egoístas. Hablamos de la cruz, pero vivimos en la comodidad y en la abundancia. Proclamamos el valor del servicio y nos servimos de la gente y a veces la tratamos con grosería. En todos los ámbitos de la vida existe este terrible drama que denunció Jesús. Dicen una cosa y hacen otra. Es lo que decía Monseñor Silvio José Báez en su homilía de este domingo. Están activados algunos cenutrios, algunos coprófagos. Vayan a buscar a vos coprófagos que estás en YouTube y que entraste para mostrar el pedazo que tenés por cerebro. Anda a buscar qué significa coprófagos. Esos son vos. Así que tranquilos. A ustedes, amigos que están en las redes, en el Facebook y en el YouTube, no les paren pelota. Están tratando siempre de distraer a la gente, estos altoparlantes que no hacen otra cosa más que adular, que arrastrarse, que mostrarse serviles y celebrar tropelías y celebrar la delincuencia de un par de ancianos que se aferran al poder y que cuando las cosas pasen, quiero ver dónde se van a meter. Quiero ver dónde se van a meter. Así que creo que le va a pasar lo de la Raití. Lo de la Raití Padilla. Eso le va a pasar. Y lo de muchos criminales que decían que eran grandes sandinistas y que hasta se tatuaron en los brazos la firma de Ortega y aquí andan en el imperio. Aquí andan en el imperio. No, ella se lo... ¿Quieren verla? Aquí está. Póngamelo ahí. Aquí está. Párame ahí el video. Esto es en Wynwood. Los que conocen acá Miami, Wynwood es la zona donde están varios restaurantes y además de eso es un centro donde hay mucho arte. Hay muchas exposiciones de pinturas y hay un intercambio cultural interesante. Vean dónde anda la Raití Padilla. Vean dónde anda. A estos sapos que odian el imperio pero que aman los dólares. Aquí andan. Aquí vienen. Aquí se arrastran después. Vean, aquí están en uno de los actos en donde está como invitada especial pero viene aquí a Wynwood, ¿verdad? Al país que tanto odian, al enemigo de la humanidad y aquí andan. Así como esta zapa, así como esta arrastrada y los arrastrados que nos siguen y que nos ven y que les duele lo que hacemos, así vienen a parar aquí. Así andan. Vean, y hija, espérame, esta tal Raití Padilla es hija de Patricia Cano. ¿Quién es esta? Es la jefa de protocolo de la asamblea porcina. Es decir, trabaja directamente con el cerdo de Gustavo Porras. Entonces, cuando pegan una patada en el trasero, ¿para dónde van? ¿A Cuba? ¿A dónde te vas a ir? ¿A Venezuela? ¿A dónde te vas a ir? ¿A esos paraísos? ¿Y por qué no se quedan en Nicaragua si está todo bien? Si todo está normal, ¿por qué no se quedan en Nicaragua y viven tranquilos ahí con la represión a lo interno incluso de la dictadura? Está Raití hasta hasta un tatuaje tiene la firma de Daniel Ortega aquí y se siente orgullosa pero anda aquí y no sé si se vino definitivamente pero entra y sale al imperio que tanto dice odiar y se siente orgullosa de ser zapa de ser arrastrada y anda aquí en el país que todos esos sapos los que nos están viendo y que entran a las redes a informarse un poco de la verdad porque bien que mal están escuchando lo que decimos y ven lo que hacemos y vean ustedes los que nos están viendo los sapos cuando 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 Asesínic ha tenido el 30% de las conexiones de redes que tenemos nosotros ¿por qué creen que somos de los medios más vistos? porque el nicaragüense aunque sea oculto nos está viendo y está escuchando verdad y ese nicaragüense toma conciencia y sabe que las cosas no están bien en nuestro país ¿por qué Asesínica está envenenada despotricando contra nosotros contra los medios de comunicación independientes? porque saben que lo que decimos calen la gente tiene un efecto tiene un efecto entonces vean a la tal Raiti Padilla Cano gran sandinista gran antiimperialista acá en las calles de Miami en Wynwood tomándose fotografías con un poster de Messi atrás en el país que tanto dicen odiar en el país que tanto dicen detestar no odian al país sino al sistema deja de tirarte pedos por la boca perdón platulencia doña Aníquel perdón porque realmente es 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 absurdo lo que dicen vos no podés venir a este país hablando de que es el país es el gobierno al que odiamos no al país no tiene sentido ni coherencia ah es que son tienen el el cerebro atrofiado por eso actúan de esa manera por eso habla de esa manera los argumentos entre comillas que plantean son simplemente rebatibles se acuerdan de Guillermo el que nos llama los jueves para decir en dos monazos te lo volás porque no tienen argumentos no hay no tienen argumentos pero bueno aquí está vean ustedes como orgullosa esta tal Raitipa Diacano dice que ella la firma Daniel Ortega y aquí anda en el imperio como que nada veamos como es posible ni su hija dice y entonces ok no importa yo me lo tatuo porque yo quiero yo me lo tatuo porque yo quiero y aquí anda con la firma de Ortega y la otra creo que la tiene en el otro brazo creo que tiene el de Agustos Sandino y que tiene el Che tatuado en alguna parte del cuerpo quien sabe ahí está vean en Wynwood con un póster de Messi atrás no tienen vergüenza no son consecuentes el último país al que deberían de apuntar es a Estados Unidos como destino porque si tanto atacan a una nación es como que yo me voy a meter a Cuba se imagina usted yo hablando barbaridades de la dictadura castrista que son criminales que han destruido esa nación en seis décadas y más que han aplastado los derechos humanos se imagina que yo de repente se me ocurre irme para Cuba o para Venezuela o sea si vos querés ser coherente al último país que debes ir es al que has tanto criticado y no olvídate del sistema no 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 el país es el país date de cuentos de estupideces escritas el país es el país no este con cuentos al último país que vos deberías decir si algo tenés de dignidad y algo sos consecuente con lo que decís es lo que decía monseñor dicen una cosa y hacen otra ah bueno es que son dignos de lástima si que dignidad dignidad realmente no tiene niña hablando esta es una noticia positiva a la reitipadía tenés vergüenza zapa descarada degenerada y sinvergüenza si tanto te sentís orgullosa de la firma de Ortega pues no vengas aquí no vengas al imperio a tomarte fotografías tomate fotografías con Daniel Ortega y con los sapos ahí en Managua Nicaragua andate a Cuba y tomate una foto con los edificios que se están cayendo con esos edificios tomatela no vayas al malecón a tomarte fotografías donde llevan a los turistas para decirles que Cuba es hermoso no tomate una foto en La Habana que se está cayendo ahí anda tomate la foto y orgullosa no a Messi en Winwood en Miami en los Estados Unidos zapa degenerada nada es hombre tenés vergüenza vergüenza es que no la conocen no la conocen definitivamente viven aplastados por los mismos dictadores y los siguen defendiendo y los siguen defendiendo hasta que te toca y es que no entienden ya miraron al Albalú ya miraron a la Yadira ya miraron a todos los que están sacando en los departamentos en los municipios no lo ven o si lo ven es que está bueno que lo hagan porque es la corrupción todo el cuento que sé cuando les peguen la patada en el trasero a ustedes ahí cuando les peguen a ustedes los que están defendiendo estas barridas y justificándolas ahí lo voy a ver y hablando de cosas positivas y no de estos sapos sin vergüenza el expreso político Wilmer Mendoza que estaba cuya familia estaba secuestrada en México se acuerdan logró reunirse con su familia aquí está el video de cuando se encuentra con ellos a su llegada de acá a los Estados Unidos Hola un momento hermoso le tocó pagar 12.500 dólares para que su familia fuera liberada Wilmer gracias a las personas que le apoyaron Wilmer es oriundo de la ciudad de Arío y viajó desterrado por los dictadores el 9 de febrero en el avión de los 222 hace cínica murillo la ama y señora de los enutrios de cerebrados anunció que uno de los pandilleros de la juventud sandinista el tal Luis Andino es ahora el representante gran representante es un representante de una dictadura basura él es basura y por tanto tiene que ser basura el que manden a representarlo a un país que él ni mismo sabe ni él mismo sabe dónde queda se va a montar en un avión y va a llegar Burkina Faso escuchen a esta a las 5 bollos hablando del envío de este pandillero como embajador a ese país en el África y hemos recibido con alegría el beneplácito de las autoridades la cancillería de Burkina Faso para nuestro compañero Luis Andino País quien será embajador residente de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre y esta misma semana viaja a Uguudugú en Burkina Faso representándonos como embajador ante ese pueblo heroico mandó un pandillero ¿se acuerdan del pandillero Luis Andino? ¿verdad? un pobre vago que simplemente por adulón por arrastrado es que lo mandan a representar a los basuras del Carmen a este pervertido Ortega y a la trepadora política a la rufiana política Rosario Murillo lo mandan a Burkina Faso que seguramente se puso a buscar donde era en el mapa una vez que le dijeron que iba para allá sí señor este pandillero este pandillero es el que va a representar a la dictadura basura en Burkina Faso allá en África para cerrar la calle está dura ¿se acuerdan de esa frase? ahí 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 Manuel Martínez otro de los liberales que creía que podía salvarse de la barrida que los dictadores han emprendido contra su gente contra propios e impropios en la corte suprema que le sirve a ellos hoy fue impedido de entrar al edificio de ese poder del estado que le sirve perrunamente a Ortega y a Murillo aquí está este hombre que decía que la calle está dura y que por eso no se iba también en una entrevista dijo que los sacos que se ponían eran muy caros y que por tanto el salario que tenían era justo para poder llevarlos a la dry clean imagínense ustedes qué calidad qué calidad aquí está con los criminales con los dictadores Ortega y Murillo qué calidad de respuesta hoy le han pasado la cuenta a él también y quién sabe cómo va a ser con la calle que sigue ahora está más dura que antes se quedó sirviéndole a los tiranos y al final también le patearon el trasero ¿por qué? porque así los ven a todos como gente a la que pueden desechar como gente a la que pueden tirar la basura cuando se les plazca así como a este sapo así los agarran a todos cuando la tirana y cuando el tirano deciden qué deben hacerlo sí señor la calle está dura y ahora está más dura que antes aquí están los tweets de Yader Morazán que indican de cómo se está comportando el asunto en los departamentos veamos la barrida del poder judicial por dónde anda la toma policial del poder judicial es más grave de lo que hemos dimensionado aparte de las afectaciones individuales de personas que se quedaron marcadas como no gratos por el FSLN y la sociedad tampoco se les ha permitido entregar documentos sensibles bajo su custodia que declaran derechos y dirimen tragedias humanas se imaginan cuántos juicios se encuentran en estado de sentencia que sólo pueden ser realizadas por quienes presenciaron la evacuación de todas las pruebas y que ahora deberán ser repetidas por quienes asuman las vacantes es decir cientos de víctimas que sufren cada vez que recuerdan su tragedia deberán de volver a declarar esto está apenas que empieza la toma policial del poder judicial de Nicaragua hoy se extendió a todos los departamentos del país el patrón es el mismo la policía se toma por asalto los complejos judiciales y en compañía de un magistrado del tribunal de apelaciones asignado llaman al trabajador notifican su destitución en presencia de policía y les piden que entreguen su celular y su contraseña hay destituidos desde magistrados jueces secretarios personal de apoyo todos sin proceso ordenado todos sin el proceso ordenado por la ley es un acuerdo firmado por el consejo de magistrados si señor así anda la cosa hasta Clarice Ibarra se fue en el no se acuerdan es Clarice Ibarra Clarice Ibarra era la que estaba encargada como director entre comillas de la defensoría pública una señora de lo más arrastrada que hemos visto bueno es que la verdad es que la competencia de arrastrado es tan grande que uno no sabe ni a quien darle el primer lugar pero ella era de las que más competía por demostrar sus capacidades de reptil verdad aquí está aquí está lo que dice igualmente Yadar Morazán que es el que tiene toda la información sobre lo que está pasando en el poder judicial de la dictadura dentro de los destituidos sin proceso disciplinario ni firma del consejo se encuentra la persona que hizo posible la validación de todos los procesos políticos clandestinos con defensores públicos impuestos es decir la directora general de la defensoría pública a nivel nacional Clarice Ibarra ahí está no le valió andar en marcha con el dos con el trapo rovinero nada de eso fuera de aquí le dijeron también los criminales del Carmen dice Yadar Morazán en su cuenta de X sí señor a los sapos a los senutri a los coprófagos aquí viene el ester alemán para que sigan activos sigan activos a mí me hacen más exitoso tengo más reproducciones tengo más gente viéndome gente no tengo más espécimen viéndome así que les invito a que se queden por acá porque vamos a estar conversando con nuestro invitado el ester alemán miembro de la alianza universitaria nicaragüense antes de ir a la pausa hágase patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted la ruta para convertirse en patrocinador directo de este programa gracias a los que ya se hicieron patreon gracias a ustedes que se van a sumar y romper juntos aliados el muro de la censura que la dictadura quiere imponer en nuestra querida y sufrida nicaragua patricia y escas es definitivamente su agente de seguro independiente usted va a cumplir 65 años y quiere cambiar su medicare entonces patricia le ayuda al proceso y le recomienda las mejores opciones igualmente usted que acaba de llegar acá a los estados unidos con su familia necesita un una póliza de seguros obamacare entonces llámela 305-815-9037 el trato es personalizado la atención es esmerada las recomendaciones son las mejores de acuerdo a sus posibilidades y le da a usted la seguridad de que esa póliza que ha adquirido le va a cubrir y que no va a haber entonces ninguna dificultad al momento de que venga la enfermedad porque somos de las enfermedades también estamos propensos a ellas necesitamos una póliza de seguros que no una póliza de seguros médicos que nos asegure también a nosotros que vamos a estar cubiertos y de lo más tranquilo patricio yescas agente de seguros independiente espera por su llamada sigale dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales plataformas digitales pausa y ya regresamos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con vos nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos